... Pues veíamos ese acto de presentación que tuvo lugar ayer por la tarde en Córdoba... ...de la nueva entidad BBK Bancaja Sur... ...ahí veíamos todo lo que nos transmitió pues su presidente... ...a continuación pues nosotros vamos a tener nuestra siguiente entrevista... ...y vamos a hablar sobre la Maratón de Conocimiento... ...la sexta edición ya de la Maratón de Conocimiento... ...que organiza la Universidad de Córdoba... ...para hablarnos de ello pues está con nosotros... ...Melchor Guzmán del Consejo Social de la Universidad de Córdoba... ...y Belén Sánchez del Consorcio Fernando de los Ríos... ...buenos días a los dos, bienvenidos... ...buenos días... ...una Maratón que como decía ya es la sexta edición... ...la que se va a celebrar este año y que si nos remontamos... ...a las ediciones anteriores pues ha tenido muchísimo éxito... ...y por eso que la Universidad de Córdoba pues apueste año tras año... ...por esta Maratón ¿no? Cuéntanos Melchor. Sí, bueno, el Consejo Social de la Universidad de Córdoba... ...como el resto de consejos sociales de todas las universidades públicas... ...españolas pues es el órgano... ...el órgano de gobierno que pues representa los intereses... ...la sociedad dentro de la universidad y dentro de sus competencias... ...lógicamente están pues todo lo relacionado con el acercamiento... ...de la universidad pues al mundo productivo a la... ...y a la sociedad en general ¿no? ...el Consejo Social tiene un plan de actuación... ...dentro del plan de actuación hay varios objetivos estratégicos... ...6 objetivos estratégicos y uno de ellos... ...el segundo concretamente pues tiene que ver con la mejora de la competitividad... ...la mejora del desarrollo profesional de los titulados universitarios ¿no? ...entonces pues empezó ya hace seis años, esta es la sexta edición... ...empezó con un concurso, con un concurso online... ...que lo que pretendía dirigido en su inicio en las cuatro primeras ediciones... ...a estudiantes universitarios dentro de la Universidad de Córdoba... ...que pretendía pues potenciar el uso de las nuevas tecnologías... ...y con el conocimiento del entorno ¿no? ...a partir del año pasado, a partir de la quinta edición... ...pues es un objetivo que teníamos desde años anteriores... ...pretendíamos abrir el concurso a los estudiantes de bachillerato... ...es decir, a los estudiantes de secundaria... ...fundamentalmente de los últimos cursos de bachillerato ¿no? ...de los últimos cursos para... ...que son los previos al inicio de la universidad ¿no? ...también a los ciclos superiores de FPTA... ...y entonces pues ahí surgió pues la colaboración con el consorcio... ...Fernando de los Ríos que a través de la plataforma Guadalinfo... ...y ahora ya lógicamente que la representante del consorcio Belén... ...pues diga de primera mano... ...pero desde el Consejo Social lo que destacamos es que... ...el consorcio nos permitió acceder de forma online... ...a través de la red que tiene el consorcio... ...pues a todos los centros secundarios... ...de enseñanza secundaria ¿no? ...de la provincia de Córdoba que es a lo que se está remitiendo el concurso... ...el concurso todavía ¿no? ...entonces es un concurso abierto con seis áreas temáticas... ...que empieza... ...está empezando ahora desde su lanzamiento... ...que está abierto a los estudiantes de la Universidad de Córdoba... ...y a los estudiantes de primero y segundo bachiller... ...y de ciclos superiores, de FP superiores... ...de los centros de enseñanza secundaria... ...de toda la provincia de Córdoba con un máximo... ...en cada uno de los colectivos de 200 alumnos ¿no? ...estudiantes, 200 personas... ...significa... ...bueno, destacar también que hay unos premios... ...hay unos premios para ambos colectivos ¿no? ...de tal, hay cinco menciones... ...cinco menciones especiales... ...que tienen distinto material informático... ...y luego para los dos ganadores de cada colectivo... ...de los enseñanzas secundarias y de universitarios... ...pues un ordenador portátil que la empresa Diasoft... ...es la que provee, colabora, patrocina estos premios... ...en ese sentido, desde el punto de vista de los premios... ...y destacar que para el ganador... ...la ganadora de los centros de enseñanza secundaria... ...pues si estudia en la Universidad de Córdoba... ...alguna de las titulaciones de los grados de la Universidad de Córdoba... ...pues la primera matrícula sería gratis ¿no? ...aparte del ordenador y tal ¿no? ...bueno yo ya en principio... ...con respecto, digamos que eso es en líneas generales... ...pues cómo se organiza el concurso, esta maratón... ...que ahora también hablaremos con más detalle... ...pues conocer después cuándo comienza... ...cuáles son pues... ...la forma ¿no? ...en la que se organiza la maratón... ...pero antes pues quisiera hablar también con Belén... ...para que nos comentase pues... ...cómo está colaborando el consorcio con esta maratón... ...¿qué supone para vosotros esta colaboración? Pues para nosotros es una colaboración muy positiva... ...que ya de hecho a través y gracias a la maratón de conocimiento... ...hemos participatado en nuestras actividades... ...el proyecto Guadalinfo que realmente... ...nosotros como consorcio son los de los ríos... ...es una entidad gestora que es la que participa... ...para que quede clara para que no lo conozca... ...la diputación de Córdoba y las 8 diputaciones provinciales de Andalucía... ...junto con la consejería de Economía, Innovación y Ciencia... ...de la Junta de Andalucía... ...entonces nosotros lo que hacemos... ...este consorcio, Fernando de los Ríos... ...gestionamos el proyecto Guadalinfo... ...quiero también resaltar para sobre todo ya que vamos dirigidos... ...a la capital, a Córdoba... ...que muchas veces hay mucho desconocimiento... ...de lo que es el proyecto Guadalinfo... ...si a lo mejor de algún pueblo, de Adamud, de Almodóvar... ...pues más conocido porque son centros... ...de acceso gratuito de internet... ...que hay en todas las localidades menores de 20.000 habitantes... ...y aquí en Córdoba, que a Petal... ...hay pero son lo que se llaman los centros CAPIS... ...que son para barriadas más desfavorecidas... ...por ejemplo aquí cerca tenemos una... ...el Líbano Guadalquivir, las Moreras, las Palmeras, etcétera... ...entonces nuestra labor, ¿cuál es? ...nuestra labor es la de evitar pues toda la brecha digital... ...y que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de Andalucía... ...porque es un proyecto regional, autonómico... ...todo el mundo tenga posibilidad de meterse en internet... ...y de beneficiarse de todo lo que ofrece... ...y todas las ventajas que ofrece internet... ...entonces nosotros en nuestros centros... ...organizamos desde actividades de dinamización... ...en apoyo con otras entidades como en este caso... ...la Universidad de Córdoba... ...o con entidades como la Diputación, etcétera... ...con una cantidad grande de entidades... ...y también hacemos actividades de formación... ...lo que tratamos es de llegar a todos los colectivos... ...y lo que hacemos es formar pues desde niños... ...a mayores, empresarios, mujeres, jóvenes, desempleados... ...estamos trabajando mucho y estamos ayudando mucho... ...en muchos municipios a crear proyectos... ...y a evitar un poco que se queden atrasados... ...sino en cualquier pueblo de Andalucía... ...concretamente estamos hablando de Córdoba... ...haya este centro que está dinamizado... ...por unas grandes profesionales... ...que son los dinamizadores locales... ...y lo que están haciendo es una gran labor... ...de acercar el mundo de las nuevas tecnologías... ...de las TIC a todo el mundo... ...y la verdad que es una pena que aquí en Córdoba capital... ...no tenemos un centro de guadrinfo... ...porque solamente para poblaciones o municipios... ...menores de 20.000 habitantes... ...y para los CAPI que son para barriadas más desfavorecidas... ...entonces nosotros lo que hacemos... ...con el... ...ya cuando el año pasado ya participamos en la quinta edición... ...pues participamos dando difusión... ...para que no se quedara solamente la idea del Consejo... ...de Mechor y de las demás componentes de la comisión... ...era llevar este concurso que es tan interesante... ...no solamente que se quedara en Córdoba capital... ...sino que fuera mucho más... ...y que llegara a toda la provincia... ...entonces gracias a nuestros centros... ...en nuestra red que de hecho tenemos una página web... ...pueda participar todo el mundo... ...y todos los estudiantes... ...y es una buena oportunidad para... ...poder buscar conocimiento a través de la red... ...y de hecho nuestros dinamizadores... ...apoyan esta iniciativa con varias actividades... ...en sus centros. Por tanto, ¿cuándo se desarrolla la maratón, Mechor? Bueno, pues, lo más importante que debe de quedar claro ahora... ...pues bueno, sobre todo para la difusión... ...insisto, que va dirigido estudiante universitario... ...estudiante de secundaria, ¿no?... ...es que desde el 14 de enero... ...está abierta la preinscripción... ...es online, metiéndose en la página web del Consejo Social... ...metiéndose en la página web de Universidad de Córdoba... ...se pincha Consejo Social... ...y ahí, es decir, es muy sencillo... Se encuentra rápidamente. Se encuentra y está en el primer... ...es un banner que está en la primera página... ...eh, digo, desde el 14 de enero... ...está abierta hasta el 21 de febrero... ...la fase de preinscripción... ...eso significa que... ...todos los que estén interesados... ...todos los estudiantes que estén interesados... ...pues estando, solo meterse... ...poner los datos que pide el programa... ...que es muy sencillo... ...y ya está preinscrito... ...a partir de ahí, ya empiezan, son tres fases... ...lo que tiene, tres fases que son... ...se lanzan preguntas y seis áreas temáticas... ...que tienen que ver, que tienen que ver este año... ...queremos hacer especial incidencia... ...en las áreas temáticas de conocimiento... ...una de ellas, hacer específicamente mención... ...a la capitalidad cultural... ...es decir, esto se va a resolver justo antes... ...de que se tome la decisión... ...de la capitalidad cultural en junio... ...entonces, pero bueno, dirigida... ...pues al Espacio Europeo de Educación Superior... ...conocimiento de la Universidad... ...de la propia Universidad de Córdoba... ...el entorno socioeconómico... ...de la Universidad de Córdoba... ...la propia realidad cultural... ...que tiene en cuanto a capitalidad cultural... ...y preguntas relacionadas también con el uso de las nuevas tecnologías... ...y conocimientos tal, aparte de un área específica... ...que tiene que ver con la creatividad... ...es decir, son preguntas abiertas, ¿no?... ...preguntas del tipo de, pues, qué haría usted... ...usted si fuera alcalde o alcaldesa, ¿no?... ...o cómo se ve usted, pues, dentro de diez años, ¿no?... ...cuando tenga treinta años o treinta y cinco, ¿no?... ...bueno, intentamos con estas preguntas, pues, desarrollar la creatividad... ...entonces, son tres fases que una vez que estén preinscritos... ...ya el propio programa le va mandando las preguntas... ...y online, todo online, es decir, que puede cualquier alumno... ...en cualquier momento del día, de la noche, organizándose... ...puede responder en las distintas, las tres fases marcan una fecha... ...pero lo fundamental ahora, para no confundir con... ...porque hay datos previstos, la primera fase, lo que durará... ...la segunda fase, lo concreto ahora es 14 de, desde ya... ...desde el 14 de enero está abierto hasta el 21 de febrero... ...la prescripción... ...tienen que estar ahí todos los prescritos... ...y a partir de ahí ya, el programa les va informando... ...y les va mandando correos electrónicos, les va tal... ...se ha abierto, las preguntas están colgadas... ...ya se pueden responder, la primera fase... ...son fases eliminatorias, se van quedando los mejores... ...los mejores, insisto que el límite son 200 en la prescripción... ...200 de cada colectivo, es decir, 400 estudiantes en total... ...de los dos colectivos, con ese límite... ...y si hay muchos más, ¿cómo seleccionar? Bueno, si hay muchos más, por orden de prescripción... ...es decir, por orden de prescripción... ...que el único requisito es que sean estudiantes de... ...que estén matriculados, es el único requisito de la prescripción... ...y cumpliendo ese requisito... ...pues cortamos por orden de prescripción... ...ojalá tuviésemos que cortar, bueno... ...en detenido de tal, pero claro, es que tenemos unas limitaciones... ...luego de manejo de esa información, entonces, bueno... ...año a año, en función también de la demanda del año pasado... ...fueron 150, como hubo demanda, pues hemos ampliado 200... ...y el año que viene, pues, seguiremos haciendo esfuerzos... ...en función de la demanda de este año, pero es un número suficiente, ¿no? Lo que intentamos con las áreas de conocimiento, ¿no? Que es un objetivo fundamental de la maratón, por eso... ...de relacionar con el objetivo del desarrollo profesional, ¿no? ...de que los estudiantes que salen de la universidad... ...o los que van a llegar, ¿no? En este caso de la enseñanza secundaria... ...pues cumplan con una serie de competencias transversales... ...que no son objetivo en principio, ahora con el marco europeo... ...pues hay algunas asignaturas que se asemejan más... ...pero que no son, en principio, tema específico de ninguna asignatura... ...porque son, precisamente, competencias transversales... ...y destacando algunas competencias transversales... ...que quiere potenciar el maratón, este concurso... ...el maratón del conocimiento, que tienen que ver con las áreas temáticas... ...pues, por ejemplo, creatividad e innovación... ...le damos posibilidades a los estudiantes de que desarrollen... ...y se pongan en opciones de futuro o de presente, tal... ...uso de herramientas tecnológicas, pues, bueno... ...queremos que las herramientas tecnológicas que ya son... ...porque va dirigido a nativos, el colectivo al que estamos dirigiendo... ...son nativos digitales, ¿no? Son nativos digitales, no como otros que no somos nativos digitales... ...pero ellos sí son, pero aunque sean nativos digitales... ...y aunque la tecnología forme parte fundamental de sus vidas... ...hay que saber utilizar la tecnología... ...y cuando se bucea en páginas web, se bucea tal... ...hay que saber seleccionar y hay que saber... ...y además en un tiempo concreto, porque si tardas mucho tiempo... ...no lo puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, es potenciar el buen uso de herramientas tecnológicas... ...es la expresión oral, perdón, orable en este caso no precisamente... ...la expresión escrita, es otra cualidad que piden las empresas... ...y la sociedad y que muchas veces no lo cumplen como debiéramos... ...y la expresión oral también porque responden, las preguntas creativas tal... ...pues se ayuda a... ...es decir, como digo, son competencias transversales que intentan tal... ...que le está pidiendo el mundo productivo y que todavía... ...desde la universidad pues hay unas deficiencias que hay que ir mejorando... ...para que esas competencias las cumplan los titulados cuando salgan... ...y no tengan que hacer un periodo de formación añadido en la empresa... ...porque no se adaptan exactamente a lo que la empresa o la sociedad... ...en su conjunto está pidiendo, ¿no? Está demandando. Por tanto, al preinscribirse en la maratón, cada alumno ya selecciona... ...el área también en el que quiere participar, ¿no? No, 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 no. Ah, ¿no? Son seis áreas de... Y tiene que participar en todas. Claro, y hay preguntas, hay preguntas que corresponden a cada una de las áreas... ...pues en cada fase pues se emiten cuatro, cinco, diez preguntas... ...de cada una que tiene que responder. ¿Y cuáles son las áreas? Áreas son, la primera, hablo de memoria tal, pero espacio europeo de educación superior... ...es bueno que, no tanto universitarios como tal, pues se acerquen a lo que es... ...el espacio europeo en el que ya están inmersas al 100% todas las titulaciones... ...universitarias, ¿no? De España y, por supuesto, de la Universidad de Córdoba, ¿no? Se le da una serie de páginas, de páginas web para que... La segunda tiene que ver específicamente con la parte de Córdoba, capitalidad cultural... ...es decir, preguntas que van a tener relación directa con Córdoba, capitalidad cultural, ¿no? Luego, es conocer la universidad, los servicios, que da la universidad por dentro... ...que tiene interés para los de dentro de la universidad... ...y para los que van a llegar después a la universidad, ¿no? ...pues los servicios que tiene, la composición de la universidad, pues bueno, pues... ...la dirección de la universidad, pues las bibliotecas, cómo funcionan, en fin... ...bueno, conocer todo online, insisto, insisto, ¿no? La cuarta, pues tiene que ver con el conocimiento científico y de nuevas tecnologías, ¿no? Pues preguntas referentes, pues, de transferencias del conocimiento, a uso de tecnología o tal... ...a las distintas redes sociales que están funcionando, pues cómo funciona, qué opinión tienen, tal... ...pues, bueno, pues en definitiva, el uso de esas nuevas tecnologías, ¿no? Luego ya, pues tiene, hay un apartado que tiene que ver más directamente con el desarrollo profesional... ...con la mejora del desarrollo profesional de los alumnos, ¿no? Es decir, que los estudiantes, pues hay preguntas relacionadas con el empleo que les gustaría tener... ...pues si tienen un espíritu emprendedor o no, lo que le piden a la universidad de distintas capacidades que tal... ...y por último, la última área, pues que le llamamos espacio creativo, que es preguntas abiertas. Preguntas abiertas que también guiamos, conducimos un poco, damos pistas, ¿no? Pues esa, yo hacía alguna referencia antes, pues desde ponerlo en la situación de diez años después en su vida, ¿no? Y, bueno, cómo ven su vida, que se ven de funcionarios, se ven de empresarios, se ven de... ...se ven en España, se ven en el extranjero, se ven de amos o amas de casa, se ven... Bueno, aparecen respuestas a las preguntas, o si fuera responsable de, ¿qué harías, no? Aparecen respuestas que son curiosas algunas de ellas. Y hacemos una publicación, que sí que quiero destacar también, queremos destacar... ...hacemos una publicación al final, que se llama Bitácora del conocimiento, ¿no? Una publicación al final que, aparte de recoger, pues el resumen de las personas que se han presentado... ...de los distintos centros de enseñanza que se han presentado, los distintos, tal, mujeres, hombres, ¿no? ...el perfil, los grados universitarios, como digo, hacer un análisis del colectivo que se ha presentado... ...pues la mayor parte de la Bitácora, del documento que hacemos, ¿no? Que hemos dejado aquí, hemos traído algún ejemplar del año pasado, la publicación del año pasado... ...pues la mayor parte, el 95% del contenido, tiene que ver con respuestas literales... ...de los participantes a determinadas cuestiones, ¿no? Dentro de cada una de las áreas de conocimiento. Y bueno, se ven reflejados, aparece debajo el nombre y los apellidos de la persona que ha respondido a aquello... ...y en cierta forma, sin ningún carácter estadístico, me refiero, porque no lo es... ...no podemos sacar de aquí conclusiones de qué piensa el alumnado de la Universidad de Córdoba... ...ni el alumnado de los estudiantes de enseñanza secundaria, pero sí que es, de alguna forma, una muestra... ...de qué piensa nuestra juventud de determinados temas, nuestra juventud de centro de enseñanza secundaria... ...de bachiller y de la universidad sobre determinados temas, bueno, pues también es un pequeño... Os da también una orientación, ¿no? Un pequeño análisis sociológico, ¿eh? Sí. Y muy pedestre, si me permite la expresión, en el sentido de que no es representativo o tal... ...pero, bueno, bueno, sí que es significativo, pues el leer, el leer... ...tiene además una lectura muy amena, porque el formato es, pues, muy... ...y yo creo que bastante atractivo, ¿no? Atractivo. Son, las respuestas, las preguntas son cortas y las respuestas también son relativamente cortas... ...y se lee muy, bueno, además se puede leer por donde quiera uno abrir, ¿eh? Abre por cualquier página y lee la pregunta y está leyendo. Los propios alumnos les gusta, pues, verse representados en la bitácora... ...y insisto que, bueno, llama la atención algunas respuestas, ¿no? Pues muy interesante esta maratón, que de nuevo este año, pues, continúa... ...y que seguro que va a tener mucho éxito. ¿Ya tenéis inscripciones, Melchor? ¿Sabéis si ya se han inscrito algunos alumnos? Sí, ya se han inscrito. Aunque llevamos solo tres días desde que se abrió el plazo, pero ha habido inscripciones. Bueno, pues recordamos que hasta el próximo 21 de febrero es cuando se pueden inscribir... ...bien entrando en la página web de la Universidad de Córdoba y pulsando Consejo Social... ...o directamente entrando por la página del Consejo Social, como ustedes quieran... ...pero se identifica rápidamente, pues, como participar en esta sexta maratón de conocimiento... ...organizada por el Consejo Social de la Universidad de Córdoba. Pues esperemos que todo transcurra bien y que, bueno, pues, de nuevo este año tenga mucho éxito... ...y que los alumnos, pues, se animen y participen en esta maratón, que es muy interesante. Bueno, gracias, gracias a vosotros. Gracias a vosotros y aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias.